Santa Cecilia Santa Cecilia dime a ver como la olvido Después que tanto te he pedido y se me ha ido Santa Cecilia nadie más tú eres testigo Que yo la pude amar pero ella no ha querido Santa Cecilia dime a ver como la olvido Después que tanto te he pedido y se me ha ido Santa Cecilia nadie más tú eres testigo Que yo la pude amar pero ella no ha querido No tuviste compasión conmigo Te fuiste y me dejaste solo con fría Después de todo lo prometido Me dices que no soy el correspondido Ya no acabo con este amor que tengo para darte Yo no sabré que hay lo que causaste Jugar este conmigo por ti pido Santa Cecilia dime a ver como la olvido Después que tanto te he pedido y se me ha ido Santa Cecilia nadie más tú eres testigo Que yo la pude amar pero ella no ha querido Santa Cecilia dime a ver como la olvido Después que tanto te he pedido y se me ha ido Santa Cecilia nadie más tú eres testigo Que yo la pude amar pero ella no Santa Cecilia nadie más tú eres testigo Que yo la pude amar pero ella no ha querido Santa Cecilia nadie más tú eres testigo Después que tanto te he pedido y se me ha ido Santa Cecilia nadie más tú eres testigo Santa Cecilia nadie más tú eres testigo Que yo la pude amar pero ella no No, 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 no ha querido